El vicio asesino El vicio asesino Yo quiero vivir tomando, no como aquel rico pobre Que cuida mucho su lana, muy pobre y no gasta el cobre Y el día que muera por algo, lo entierran pa' que no escorre Traigan botellas de vino, cerveza de la mejor Quiero gozar de lo bueno, mujer es al por mayor Y dinero es pa' gastar lo que talizado no soy Pa' que vienes a este mundo si no se viene a gozar Dinero nunca te llevas, en que lo vas a gastar Interpreta mi silencio, por puños va a derrochar Yo quiero vivir tomando, no como aquel rico pobre Que cuida mucho su lana, muy pobre y no gasta el cobre Y el día que muera por algo, lo entierran pa' que no escorre Y el día que muera por algo, lo entierran pa' que no escorre